Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres en aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle hazme justicia frente a mi adversario por algún tiempo se estuvo negando pero después se dijo a sí mismo aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres como esta viuda me está molestando voy a hacerle justicia no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme y el señor añadió fijaos en lo que dice el juez injusto pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche o les dará largas os digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el hijo del hombre encontrará esta fe en la tierra nuestra oración muchas veces se expresa solo en pedir y pedir cosas a Dios creemos que eso es lo que nos toca y a él escuchar y hacer lo que le pedimos sin embargo ni fe ni oración nos dispensan de enfrentar los problemas al contrario nos ayudan a leer la realidad desde el evangelio y actuar con los criterios del reino fe y perseverancia confianza y empeño nos abren a un diálogo sincero con Dios y esa relación nos da la clave para ver el mundo con una mirada transformadora quien ahora sabe esperar abrirse a la voluntad de Dios sin prisas ni angustias incluso en la ausencia y el silencio cuando parece que todo está perdido pero recordemos no oramos al juez injusto sino a nuestro padre que nos ama infinitamente escribe Teresa de Jesús oh caridad de los que verdaderamente aman a este señor y conocen su condición que poco descanso podrán tener si ven que son un poquito parte para que solo un alma se aproveche y ame más a Dios y cuando no puede con obras con oración importunando al señor por las muchas almas que la lastima de ver que se pierden pierde ella su regalo y lo tiene por bien perdido porque no se acuerda de su contento sino de cómo hacer más la voluntad del señor pero no se acuerda para que no se acuerda de su demonio que no se acuerda de su demonio que no se acuerda de su demonio Gracias por ver el video.